Ante la deficiencia de la vigilancia en las carreteras que tiene la Guardia Nacional Carreteras, el gobierno del estado de San Luis, Fotosí, con la creación de una división de caminos de la Guardia Civil Estatal, tiene la oportunidad de recuperar el orden y control de las carreteras, pues dijo el diputado local Alejandro Leal Tobías, que no se ven las patrullas de la Guardia Nacional en las carreteras trabajando en la movilidad, menos en la seguridad. Lo que está haciendo el gobernador es súper importante. Es súper importante por lo siguiente, primero va a ayudar a la movilidad de las carreteras estatales, yo no sé si vaya a lograr el tener un permiso para entrar también a las carreteras federales, que sería excelente porque vendríamos a sustituir la deficiencia que tenemos, pero hay otro tema muy importante, el control de las carreteras. Si un estado tiene el control de las carreteras, la delincuencia va a ser muy difícil que crezca. Los estados que tienen grandes problemas de delincuencia organizada, es porque tienen controladas las carreteras. Ellos mismos ponen retenes, ellos mismos quitan camiones, ellos mismos se visten de militares, o simplemente te ponen a parar, bajan la gente, quitan los vehículos. El impacto de un cuerpo creado para responsabilizarse de las carreteras será mayúsculo y beneficiará a todos. Entonces cuando un estado, cuando un gobierno tiene el control de las carreteras, tiene el controlador, el control de la seguridad en su estado. Yo creo que esta policía que ha anunciado el gobernador del estado, Gallardo, si opera y deja que nadie le meta mano a las carreteras más que el estado, es una garantía de que los potosinos puedan transitar por todo el estado sin ningún problema. Y es una garantía de seguridad de que los caminos, las carreteras potosinas, no estén controladas por el crimen organizado. El diputado añadió que por todo ello, lo que está haciendo el gobernador Ricardo Gallardo es muy importante para crear la división de caminos, pues ayudará a la movilidad en las carreteras estatales, se tendrá el control y así las cosas pueden cambiar.